Mi Fema ni nadie ha venido a mi casa. No sé qué voy a hacer de verdad. Mi Fema me llena los papeles, niña. Porque yo no estaba aquí y los vecinos estaban aquí. Me lo dijeron a últimas horas. Ni la cruz joven ahí. Tengo la copa robota ahí. Por nada. ¿Y el alcalde ha venido por ahí? Aquí no ha venido nadie. Si nosotros podemos hacerlo, nosotros lo hacemos nosotros, porque no quiero pedirle más nada de ayuda a nadie. Pero si él pudiera dar la vuelta o algo para podernos ayudar. O que dé la cara, porque él ni siquiera desde el huracán ha dado la cara. La dio del día anterior del huracán. A ver ni la saca yo. Bueno, lo que sé es que la queda de ellos en ese sentido debe ser que tenemos una máquina en Chichamba y tenemos más maquinaria en Luquete. Pero si puede ver la cantidad de lodo que se acumuló en Luquete y en la 127 de la salida 200, es casi 5 metros. Y llegamos 10 días consecutivos y aún no hemos dado abasto para poderlo limpiar. ¿Necesitamos más maquinaria entonces? Necesitaríamos más maquinaria para tratar de avanzar el paso en términos de canalizar la parte de atrás de Chichamba, que es la situación particular. Si puede ver, como es la parte más baja, hay mucha piedra y hay mucho lodo detrás de la residencia. ¿Y también hay un desvío del río? Sí, hicimos un dique provisional por la parte de atrás, pero con honestidad eso no va a mitigar la situación. Con una lluvia de una o dos pulgadas volvería a salirse. ¿Pero eso no sería crear un problema adicional? Sí, entendemos que sí. Pues la excusa de ellos es que la prioridad para ellos es el campo. Y Luquete. Y a nosotros nos abandonaron desde que se pasó el huracán. Yo por mis esfuerzos he tratado de hacer lo que yo pueda. Estoy luchando contra viento y marea, contra ellos. Me han dado pues, lo que poquito que me han dado es porque yo he ido allá a pelear. Ver los híveses de los niños, flotando. Vecinos, ya éramos unas familias. Muy tristes. Pero sé que como los años van pasando, yo no voy a tener la fortaleza de ahora. Si pasa esto dentro de cinco años, no voy a tener la misma fuerza. Así que quiero que mis hijos también estén tranquilos en sus vidas, viendo a sus papás tranquilos. Yo vi la casa completa y la calle. Completa. Fue a las 5 y 45 de la mañana. Me escuché un ruido. Creía que era el paro del aguacate. Pero cuando me di cuenta, pues, era el techo de la casa. Llegué a aquel lado. Y ahí empezó todo, a ver, mi mamá llorando. Yo no, yo me aguanté un poco. Porque si nos ponemos a llorar todo el mundo, más difícil. Sentí la muerte cuatro veces, el por el espejo y dos veces que se lleno la casa. Pero la única cosa que se puede hacer es el instinto de sobrevivir.